Una sobretónica es un acorde de dominante sobre un bajo en la tónica. Veamos, colocamos una tónica en el bajo y por encima un acorde de dominante con su fundamental, su tercera y su quinta. Como a la hora de cifrar se cuentan los intervalos desde abajo, contaremos desde la tónica de aquí. Lo más importante es señalar que la sensible está a una distancia de séptima, por lo tanto se cifra con un más siete. Este cifrado podría incluir la posibilidad de que la dominante incluyera una séptima. De hecho, la mayoría así lo hacen. Pero en este canal vamos a ser un poco más precisos y vamos a dejar el más siete cuando la dominante es una triada simple. Vamos a poner aparte esa sobretónica elaborada a partir de la séptima de dominante. Como en total hay cinco notas, si solo podemos escribir cuatro, habremos de quitar, como siempre, la quinta del acorde. Seguimos teniendo una sensible a distancia de séptima, por lo que ahí también va más siete. Lo habitual es dejarlo así, pero para diferenciarlo de este otro incluiremos en el cifrado la séptima del acorde, que contada desde abajo es una cuarta. De modo que el cifrado quedará más completo si ponemos más siete y cuatro. Contemplemos también la posibilidad de que a la séptima de dominante le coloquemos además la novena. Ahora no basta con suprimir una nota, sino dos. Es habitual quitar la quinta y la fundamental, quedando una séptima de sensible con bajo en tónica. La sensible está también a una séptima, y para diferenciarlo de los otros más siete, indicaremos de estas dos notas la de arriba, entendiendo que si hay una novena también hay una séptima, aunque no lo especifiquemos. Contada desde el bajo, la novena es un intervalo de sexta. También tenemos un intervalo de cuarta, pero hemos quedado que concifrar el seis era suficiente. ¡Un momento! Recordad que en estos acordes estas dos notas no se podían invertir, por lo que el seis va obligatoriamente arriba del siete. Cierto, importante puntualización. También podríamos hacer lo mismo, pero con la novena menor, y así nos sale un acorde de séptima disminuida sobre la tónica. El cifrado sería casi igual, pero añadiendo a este seis un bemol, ¿verdad? Pues no, porque aunque la séptima debía estar encima de la sensible, cuando se trata de una séptima disminuida, estas notas se pueden invertir, de modo que el seis no tiene que estar arriba. Lo colocamos abajo, ordenando de menor a mayor. Entonces, el bemol ya no es necesario. Que el seis esté encima o debajo del siete es lo que determina si la sobretónica la hacemos con séptima de sensible mayor o séptima disminuida. La alteración descendente sólo estará escrita en la partitura. O igual ni eso, porque si estamos en una tonalidad menor... Y si queremos una sobretónica con la novena de dominante sin suprimir la fundamental, al no poder eliminar ni la sensible ni la novena, omitiremos la quinta y, muy a nuestro pesar, también la séptima. Quedan estos tres intervalos que ciframos en este orden, con la posibilidad de poner un bemol en el seis si empleamos una novena de dominante menor en tonalidad mayor. Entonces, tenemos todas estas variantes de la sobretónica, pero estas las podremos diferenciar también por su uso funcional. La sobretónica puede ser un floreo dentro de un acorde de tónica. Nos la podríamos encontrar como parte de un fragmento con pedal de tónica en el bajo. Y también es muy habitual que sea una resolución retardada de una cadencia. Por supuesto, la cadencia auténtica, que es la que acaba en dominante resolviendo en tónica. Vamos con la primera opción. En este arranque tenemos dos floreos que originan una sobretónica. El bajo permanece fijo en la tónica y justo el acorde de en medio tiene las tres notas de una triada de dominante sobre dicha tónica. Otra posibilidad similar sería reemplazar esta nota por la séptima del acorde. Ahora, sobre el bajo en tónica hay una séptima de dominante. Si hacemos el floreo en las tres voces, nos puede dar una séptima disminuida sobre la tónica. ¿Y si hacemos el floreo sin bemol para que sea una séptima de sensible mayor? Naturalmente que se puede, pero en esta otra posición. Recuerda que la séptima debe estar por encima de la sensible. Si las queremos en esta posición, tiene que ser como séptima disminuida. También podemos hacerlo con la novena de dominante, tanto mayor como menor. Ergo, eso acarrea un inconveniente. Y es que la tónica nos ha salido vacía. Recordad que la tercera no se puede omitir en un acorde incompleto. Cuando teníamos esta sobretónica, no solo prescindimos de la quinta del acorde. También de la séptima, muy a nuestro pesar. Pero es que es justo esa nota la que desciende a la tercera de la tónica. Por lo tanto, será mejor emplear este acorde cuando podamos escribir al menos cinco notas. ¿Os suena alguna obra en la que haya salido una sobretónica como floreo? Seguro que sí. Escuchemos un ejemplo. Sobre un bajo con pedal en tónica se pueden ir sucediendo varios acordes. Algunos de ellos contienen dicha nota como parte del mismo y por eso los ciframos incluyendo la nota pedal. Y otros no la contienen, como esas tres dominantes, que cifraremos por tanto como sobretónicas. Si buscamos obras con pasajes de pedal en tónica, lo más seguro es que nos encontremos alguna sobretónica. Observad este final de frase con un proceso cadencial en el cual una subdominante se dirige a una dominante adornada con el sexta cuarta cadencial, que cuando le toca resolver en tónica pasa lo siguiente. Las tres notas del acorde de dominante se han prolongado más de la cuenta cuando el bajo ya está en la tónica. Han resuelto cada una donde le toca para que la tónica sea correcta, pero lo han hecho con efecto retardado y esa es la forma más habitual de formar una sobretónica. Ya sabéis que entre paréntesis ciframos los intervalos que se refieren a notas que no forman parte del acorde puesto en números romanos. Lo mismo pasaba con el sexta cuarta cadencial. Consideramos que el acorde real es la tónica y estas notas de la sobretónica son retardos o apoyaturas. Y si bajásemos esa nota para tener la dominante con séptima? Quedaría de la siguiente manera. Estas notas de la dominante las retenemos para que se encuentren sobre bajo en tónica. El cifrado de más siete nos vale, pero podemos ser más precisos si además de cifrarla sensible, ciframos también la séptima, que contada desde el bajo es una cuarta. Si después del sexta cuarta cadencial viniera una dominante con novena, retenemos estas tres notas que deberán resolver en la correspondiente del acorde de tónica. Y pasa lo siguiente. La dominante salta a tónica, por lo que en esa sobretónica la dominante se ha quedado sin fundamental. Es esa séptima de sensible sobre un bajo en tónica. Y si la hacemos con la novena de dominante menor, la sobretónica será una séptima disminuida con bajo en tónica. En la música clásica es bastante común estas sobretónicas para adornar una cadencia auténtica. Música 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 Ahora te toca a ti realizar estos ejercicios, cifrando dos sobretónicas en cada uno. Publicaremos nuestras propuestas en Patreon. ¡Nos vemos pronto! Música Música Música